Que nada, obviamente... Ya estamos, ¿verdad? No hablo con groserías, pero de repente se me sale así como de madre o cosas así. ¿Es válido o lo... ¿Vos es Facebook? Ya estamos transmitiendo de hecho ahorita, tu pregunta ya está. Para que sepan, contesten ahí en los comentarios, díganos. Si les gusta con maldiciones o sin maldiciones, diría mi abuelita. No hablamos con groserías, pero pues ahí sí se nos sale algo. ¿Qué tal amigos de Potosí Noticias? Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Ya vieron a nuestro invitado y bueno, pues ahorita vamos a platicar con él. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Y bueno, pues sí, interactúen. Ya saben, como siempre la invitación para que empiecen a charlar con nosotros. Estamos desde el café y damos las gracias a quienes hoy, como siempre, nos reciben con toda la amabilidad. Nuestros amigos de la parroquia de Morales. Y saludo a mi compañera Mónica Ríos. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Lidia, muy bien. Buenas tardes, igual a toda la gente que se nos está uniendo a través del Facebook Like. Y como siempre, pues recordarles que si tienen durante la entrevista alguna pregunta o comentario, pues nos lo escriban ahí en el en vivo y nosotros haremos llegar su pregunta y leer también sus comentarios. Bueno, pues hoy vamos a platicar con, bueno, pues ya saben quién está aquí. Es un artista, yo diría que Potosí, aunque no nació acá. Pero creo que por lo que vamos a platicar con él ya indagaremos y prácticamente toda su trayectoria la tiene acá en San Luis Potosí. Y bueno, pues nos acompaña Fish Eye. Espero estarlo pronunciando bien. Ahí va, más o menos. ¿Cómo es? Es que nadie sabe porque me pasé de lanza cuando puse el nombre. Se dice Fish Eye. Fish Eye. Como ojo de pescado en inglés, ¿no? Ah, ok. Porque no está escrito como así, ¿verdad? Sí, está mal escrito. Entonces, Fish Eye. Sí. Ok. Bueno, Fish Eye es un rapero con muchísimos seguidores. De hecho, por eso nos llamó la atención porque tiene mucha actividad en redes sociales y, bueno, pues prácticamente tiene ahí su trayectoria, ahí su obra y por eso le hemos invitado que para platicar con él. Cuéntanos, ¿por qué te decidiste por este género? Es rap... Bueno, tu nombre, perdón, si quieres por Fish Eye. Me llamo Abraham Abel, Abraham Sabino, pero todos me dicen Fish, mis compas. Fish. ¿Te podemos decir Fish? Sí. Ya pues seremos compas después de una hora de platicar. Sí, yo creo que sí. Si quieres ser compa de una doña, pues no sé. Claro que sí, siempre. A ver, cuéntanos, ¿eres rapero? ¿Cómo te definirías? ¿Qué tipo de música haces? Cuéntanos un poco. Pues empecé siendo rapero. Ahí está. ¿Qué pasó? Una moto. Tú no te apures, ¿cómo se oye? Empecé siendo rapero y eventualmente pues fui desenvolviéndome en más áreas de lo artístico, entonces yo me defino como un artista, ¿no? Como un artista, no. No hay ninguna duda. Ay, perdón. Ahorita que estábamos presentándote, ¿de dónde surgió el nombre de Fish Eye o por qué se te ocurrió? Ah, ese nombre surgió porque desde la secundaria me decían Fish, ¿no? De siempre hay apodos. Entonces yo tenía como la cara media rara y estaba muy bocón. Mis amigos se agarraron a decirme Fish, ¿no? No sé por qué en inglés, pero se agarraron ahí. Entonces ya cuando pasé yo a la preparatoria empecé a hacer esto de la música y pues hablando con otros amigos raperos me decían, oye, es que estaría chido que tu nombre tuviera un significado y esto y lo otro. Y yo, pues sí, tienes razón. Entonces agarré, busqué etimologías, ¿no? La P, la H y la Y es etimología. Es una... son vocales... ¡Prefijo! 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 Eso. Ahorita ya ni sé. Pero en ese momento lo investigué mucho, ¿no? Venía de la palabra Zika y decía yo, ok, bueno, pues esto tiene que ver mucho con lo que traes en la mente, ¿no? Luego teníamos un grupo que se llama Prismatic Jazz Crew y por el rollo del jazz, pues le cambié la S por Z, ¿no? Y ya pues la H queda sobrando porque es la palabra, ¿no? De Fish. Entonces elegí poner eso y eventualmente en la universidad empecé a hacer fotos y me gustaba mucho el... este lente, el Fish Eye, ¿no? Porque abarca mucho, un poco, un gran angular. Entonces dije, ok, es la definición perfecta para lo que quiero hacer en la música. Desenvolver un gran tema en solo tres minutos, ¿no? Es como una... pues la... la imagen en grande, pero pues solo en una rola. Y de ahí salió el nombre. ¿Y de dónde eres originario? Yo soy de Tampico, Tamaulipas, de Ciudad Madero, al ladito también. Nos divide como una calle, ¿no? Nos divide una calle, sí, es como de aquí para acá es Tampico y de aquí para allá es Madero. ¿Y qué te trajo a San Luis Potosí? ¿O cuánto tiempo tienes viviendo aquí en la capital potosina? Ahorita tengo tres... tengo cuatro años viviendo aquí de vuelta. Estaba en Monterrey, allá me aventé seis. Y pues me trajo aquí porque mi papá era federal de caminos, ¿no? Entonces siempre estuvimos así de un lado para otro. Uno de mis lugares favoritos ha sido Oaxaca. Viví en Oaxaca también un tiempo. Cuernavaca, México, mi papá era de Puebla. Siempre estuvimos así de un lado para otro. Llegamos aquí a San Luis y aquí nos asentamos. Como que aquí empezó... ya estábamos más grandes mi hermano y yo y ya le decíamos a mis papás de que ya no queremos movernos, queremos tener amigos longevos, ¿no? Teníamos amistades. Siempre nos duraban un año, dos años. ¿A qué edad llegaste aquí? Edad no me acuerdo, pero fue primero de secundaria. ¿Aquí estudiaste la secundaria? ¿En cuál estuviste? Estuve primero en uno que se llamaba el Colegio Alzate y luego me cambiaron a uno que se llama el Miguel Ángel, que está aquí cerquita. Ahí en el Miguel Ángel... Están monjitas, ¿no? Ajá. De madres. Tengo muchos amigos todavía que nos cotorramos de ahí. Eventualmente estudié la universidad en la... bueno, la prepa en la UVM y de ahí me pasé a la autónoma, estudié comunicación. La neta la estudié hasta la mitad, me dejó de llamar la atención, ¿sí? Sí, yo también soy de qué generación eres. Con razón te vas desconocida. Yo también, estudié comunicación. Ah, pero a lo mejor no. En la prehistoria, cabe señalar. Chócala conmigo también, ¿no? No, claro que no. No, eres mucho más joven, es más menos de tu vuelo, yo creo. No me acuerdo qué generación era, la verdad. Pero la hice como hasta el tercer semestre, cuarto, y me ofrecieron una oportunidad para irme a Monterrey. Hay un rapero muy famoso que se llama Dan Cruz, ¿no? Entonces él me invitó a Monterrey, caímos allá, me enamoré de la ciudad, me gustó mucho. Dijo, ok, ¿a qué me voy a quedar? Regresé acá, hablé con mi mamá, ¿no? Siempre he tenido muy buena comunicación con ella. Entonces sí, le dije que, oye, ¿sabes qué? La verdad es que quiero dedicarme a este rollo. Tú ya viste que me funciona, que me llevan a Ventos, que esto es lo otro. Le digo, y pues una persona que mueve a este chavo, a Dan Cruz, le digo, quiere que me vaya a vivir allá y que nos pongamos a chambear, ¿no? Y pues me dijo, ok, va. Entonces llegué allá, en lo que me asenté, pasó como un año y ahora sí reanudé los estudios en una que se llama Hotel, en línea. La verdad me dejó de llamar la atención por completo la universidad. No sé si fue por el hecho de hacerlo en línea, que era como muy autodidacta. Entonces prácticamente yo podía meterme a Google y encontrar todo el temario que tenía en la universidad sin necesidad de estar pagando una mensualidad, ¿no? Pero pues sí, es más complicado, es más difícil. Luego me metí a chambear y entre la chamba, el estudio y el estudio académico, pues como que dije, no, hay algo aquí que sobra y decidí. ¿Dejaste tus estudios sin concursos? Sí, dejé mis estudios sin concursos. No lo recomiendo, o sea, digo, si tú estás haciendo la uni y todo chido, termínala, te conviene, me lo vas a agradecer. Pero en ese momento tenía que enfocarme hacia algo, ¿no? Y sentía que mi enfoque estaba en todos lados, en el trabajo, en la escuela y en la música. Y no podía como con todo, ¿no? Entonces, pues ya me estaba pagando yo la escuela y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Este, yo creo que mejor le voy a dar por acá, creo que puedo tomar, este, cosas académicas también sobre la música, sobre ingeniería de audio, cosas así que me llaman más la atención. Le digo, porque ahorita estoy, este, yo sé que eres reportera, pero a mí ese rubro como que no me gustaba mucho aplicarlo. Hay muchos campos de la comunicación. Hay muchísimos. La música es uno, el marketing, etcétera. Pero en la escuela no podía saltarme. Sí, claro. Ese rubro, ¿no? Entonces fue como de, ay, no, es que ya es demasiado, muchos filósofos, mucho, mucho recabar información. Demasiada teoría de la comunicación. Ajá, y luego para que al final del día, tú sabes cómo es el medio real, ¿no? El mundo real. La vida real. Entonces, pues sí como que. Sí, muchos nos quedamos nomás por el papelito que te lo pedía el papá y la mamá, digo, en aquellos años. Sí. A mí, así me pasó, ¿no? Sí, antes eran más estrictos los papás en cuestión de eso. Sí, sí, sí. Ahorita ya son más. Sí, ahorita ya los dejan ser más libres. Mírenme. A ver, y cuéntanos, entonces, ¿hace más de 12 años que haces música? Sí. ¿Tú escribes la letra, la música, las dos cosas? Sí. ¿Cuántos discos llevas? La letra, tengo ahorita cinco, seis álbums, este, del 2011 para acá más o menos como solista. Algunos son de cinco rolas, de seis rolas, algunos son de 18, otros son de 13. Este, varía mucho. La letra, en su totalidad, pues, yo la compongo. En ocasiones he compuesto con otras personas que son amigos cercanos y, pues, obviamente, ahí los incluimos como compositores en la rola, ¿no? Porque mientras más avanzo en esto, pues, me doy cuenta que muchos de los artistas que están en el mainstream, este, digamos, de habla en español, ¿no? Bad Bunny, Jay Cortés, etcétera, etcétera. Muchos artistas de habla en español y en inglés también. También, casi siempre sus sesiones de estudio tienen mínimo cinco compositores, ¿no? Y esos cinco compositores empiezan a sacar la letra y tal y tal. Yo estoy en... o sea, no estoy peleado con eso, pero en mi rollo, como yo empecé como un rapero, mis letras hablan mucho sobre lo que yo tengo en la cabeza. Entonces, si empiezo a involucrar a otros compositores, pues, empieza a perder el significado para mí. Como esa esencia personal. Ajá, puede tener a lo mejor todos los poderes para pegar en la industria, pero a nivel personal a veces no... Pues, no, es como si te pagan por hacer una chamba y te la está haciendo alguien más, ¿no? O, bueno, no sé, así lo percibo yo a nivel personal, no digo que esté mal, está chido. En cuestión de la música siempre cuento con gente que me manda beats, ¿no? Que me manda sus producciones y ya las acomodamos por stems, que prácticamente todos los canales de la pista de audio los mandan, el bajo es por separado. Y ya yo normalmente con eso empiezo a componer toda la pieza. Empiezo a ver si hago un intro, luego un coro, si hago un verso, un precoro, cómo terminar la rola, cómo conectar dos versos. O a veces hay rolas que solo son un coro y se repite infinidad de veces con diferente intención y hace que no suene plano, ¿no? O sea, hay muchas maneras de hacer una rola y pues agradezco también a mi mamá. ¿Nos está viendo? No lo sé, yo acabo de compartir, espero que sí. Pues que me dio la libertad, ¿no?, de poder escoger lo que quería porque al día de hoy creo que sí he sumado mucha experiencia en cuanto a cómo hacer lo que hago, ¿no? ¿Y tú te mantienes ya de eso? ¿Cómo te aprendiste a hacer eso? Sí. ¿Sí? ¿Vives de eso? El micrófono está acá. Sí, perdón. Ajá. Este, sí, en la actualidad, pues, gracias a Dios ya puedo mantenerme de la música. De la música. Y de todo lo que está alrededor de la música. Siempre intento monetizar, pues, mis conocimientos, ¿no? Si hay algo que alguien no sabe hacer y yo lo sé hacer, pues, lo voy a hacer y te voy a cobrar, pues, un dinero por eso, ¿no? Es mi manera de trabajar freelance. Y fuera de eso, pues, en mi proyecto Fisheye, pues, cada vez, pues, primero tiene que ser sustentable y después ya te tiene que dar para vivir. Porque una cosa es sustentar tu proyecto y otra cosa es sustentar tu vida y tu proyecto, ¿no? ¿Así empezaste tú también? Como con otras personas de aprender y eso. Entonces, empecé, pues, yo solillo, la neta. Hubo una tarea que nos encargaron justamente en la prepa, que fue transcribir una canción. Pero yo entendí escribir una canción por andar platicando. Sí. Entonces, pues, yo dije, ah, esta es mi oportunidad. Le pedí un micrófono igual a estos, a un amigo, así de estos chiquititos. Y ahí en mi casa, en mi computadora, conecté el micrófono y unos audífonos. Tenía las dos entradas. Busqué en YouTube cómo grabar una canción. Encontré una pista en internet que me robé en ese momento. Y escribí una canción. Y ya la llevé la tarea y, pues, acá el profe, hasta les puse la rola en la grabadora y todo ese rollo. Y, pues, ya después él me dijo, el profe, oye, pero era transcribir, no escribir. Como quiera me puso diez porque me dijo, pues, a fin de cuentas hiciste más de lo que pedí. Más trabajo, sí. Pero desde ahí como que me empecé a agarrar confianza porque mis amigos, pues, me echaron porras, ¿no? Me decían de que, ah, está chido. A pesar de que el día de hoy yo lo escucho y sé que no está tan chido. Entonces, esa fue la primera canción que escribiste. Sí. ¿Y cómo se llama? No, no quiero decir nada. ¿O de qué habla? Me da pena. Es una rola romántica. Sí, el amor siempre pega para bien o para mal, ¿no? Y es de lo más fácil. ¿Era tu primer amor en que estabas secundaria? No, era en prepa. ¿En prepa? Sí, ya había pasado. ¿Tu primer amor, no? No. ¿Decepción? ¿Amorosa? Tampoco. No, no, no. Solo era una chava que yo decía, ay, es que es muy bonita. O sea, si hubo una inspiración así, una chava en particular. Sí, claro. Nunca supo que era para ella y creo que nunca tuve un acercamiento con ella, así como de, oye. ¿Fue tu amor platónico? Ah, era como un amor platónico y decía yo de que, bueno, pues voy a escribir de algo, a ver. Y ya, empezó a salir. Y así fue como salió. Eventualmente empecé a conocer más raperos y fue cuando hice mi grupo aquí, que se llama Prismatic, ¿no? Contorré a un chavo que se llama Canto Quetzal y en ese momento le decían Aple. Él fue mi primer amigo rapero. Nos juntamos a hacer una rola. Fuimos a nuestro primer evento a cantar rolas que teníamos y ahí conocimos a más gente. Eventualmente fuimos un grupo de cuatro y luego juntamos a una chava que se llama Alicia Guzmán. Le dicen Fly. Este, canta muy chido. Y así eventualmente avanzamos como grupo. Entramos como una convocatoria de aquí, del Infojuve o de Soledad. No me acuerdo de qué era, pero era como una guerra de canciones, ¿no? Entonces participamos ahí en ese cotorreo y ganamos y nos dieron una grabación de un disco y sacar los discos en físico. Entonces todos los días tenemos que ir hasta Soledad a ir a grabar a un estudio de ya nuestras canciones. Pues nosotros soñados, ¿no? Nosotros grabamos en nuestro closet así con un micro acá chiquito. Y ya el hecho de estar por lo menos en un estudio y que alguien te esté grabando y no seas tú el que le está picando. Pues sí, era como un gran avance para nosotros, ¿no? Nos sentíamos bien chidos. Y así ha ido avanzando hasta el día de hoy. ¿Y cuál fue ese primer sencillo? ¿El primer sencillo de qué? ¿De Prismatic? De ese álbum, sí. Ajá. Fue uno que se llama Non Plus Ultra. Nos gustaba mucho tener referencias de cosas que no eran mexicanas y del jazz a los cinco integrantes, ¿no? Entonces hicimos esta canción que se llama Non Plus Ultra y hablamos de artistas de jazz y de que no hay un más allá, ¿no? Porque el Plus Ultra es que hay más allá. Entonces era Non Plus Ultra. Mi amigo Sismo fue el que sacó el tema. Él siempre era el que sacaba estas cosas raras, ¿no? Así que no teníamos ni idea. Y así, ese sencillo fue el que hizo que ganábamos esa convocatoria. Ajá. El asunto del rap tiene que ver con, bueno, en realidad todos mis respetos para todos los artistas, pero el rap se me hace todavía más complicado porque es una letra artística, no sé si se regla que rime, pero además mucho de improvisar. Sí. ¿Cómo te documentas? ¿Lees mucho? ¿Cómo te nutres, digamos, para estar creando? Porque tiene que ver mucho también con la creatividad. Claro. Últimamente yo no soy una persona que lea mucho libros, ¿no? Pero pues normalmente todo el tiempo estamos leyendo, queramos o no queramos, diferente tipo de lenguaje, pues en el teléfono. El digital es indispensable, ¿no? Entonces yo creo que lo que me ha enriquecido últimamente el vocabulario es estar escribiendo para otras personas. Porque últimamente he estado agarrando chambas de compositor para otros artistas y como no es mi lenguaje el que tengo que utilizar en esa música, porque a veces son corridos, a veces es este... Ah, compones de otros géneros. Ah, a veces es reggaetón, a veces es R&B, a veces este... Sí, otros géneros, pues el lenguaje no va a ser el que yo uso, ¿no? Yo tengo mi sello como fisheye. Entonces al momento de estarme como rompiendo mis barreras del lenguaje que yo utilizo, es cuando empiezo también a ampliar o recordar lenguaje que tengo de otro tipo de público o lo que sea, o lo que me piden también, ¿no? De que estaría chido que dijeras estas palabras, esto y esto, porque de esto trata la canción. Y así, buscando a veces definiciones, a veces tengo una palabra, ni siquiera sé qué significa, pues la busco. Y ahí, aunque no quieras, estás aprendiendo porque pues estás leyendo algo que no tenías muy claro, ¿no? En el momento. Es lo que dicen en el momento de la escuela, que es trampa, ¿no? Porque estás leyendo la respuesta al momento del examen. Pero en la vida real, pues la neta es... Funciona. ...súper válido. Te salva de todo. Tenemos varios comentarios que quiero, bueno, agradecer e ir saludando. Saludos te, te la está rifando en la música, te dice Cuti Torres. Manuel Ramírez, un saludo a Fisheye, Pura Doble Dragón. A ver, cuéntanos, ¿qué significa Pura Doble Dragón? El Doble Dragón es un disco que acabo de sacar, es el último, y lo saqué en colaboración con un rapero de Aguascalientes que se llama Mike Díaz. Mike Díaz era ya una leyenda en el rap cuando yo estaba en pañales empezando, ¿no? Wow, ¿y te invitó? ¿Cómo llegó? Ajá, alguna vez lo encontré yo en Monterrey, lo invité a hacer una rola sin conocernos, solo por contactos, y me dijo de que no, no me vibra... Te batió. Ajá, de que no me vibra mucho, ¿no? Y la neta fue muy educado. Pasaron muchos años, no sé, como unos cinco años, y pues yo seguía haciendo mi rollo y un día me marcaron y me dijeron de que, oye, bro, tengo una rola en donde te puedes meter y que no sé qué, y no me terminó de decir, le dije, no te entiendo, y en eso como que le quitó el teléfono a alguien, ¿qué onda, Fishe? Oye, soy Mike Díaz, quiero invitarte a hacer una rola, bro, te vamos a traer aguas calientes, vamos a hacer esto y lo otro. Ahí empezó, dije yo, no manches, le digo, mándamela y ahorita mismo le meto, y ya fue cuando me dijo, ¿no? De que, no, pues te queremos traer para cotorrerla acá y hacerla en el estudio. Y así, ¿no? Empecé mi amistad con él. ¿Y no le recordaste que te había bateado hace cinco años? Sí, sí, sí. ¿Y qué te dijo? No que le recordara, pero en la plática surgió eso, ¿no? Le dije, oye, bro, este, qué curioso, ¿no? Y me dice, pues es que, carnal, a fin de cuentas, yo no lo hice con ninguna mala intención, me decía, y, pues, yo te veo crecer y tú también eres una inspiración. O sea, el hecho de que haya gente más grande que tú o que esté más, pues, sí, ya más posicionada, no quiere decir que no aprenden de los nuevos, ¿no? Y es lo que él me dijo, él fue siempre muy humilde. Ha sido muy humilde siempre, compadre. Siempre me ha dicho así como eso de que es que yo aprendo también de ti, bro. Entonces, pues, yo te veo que te la estás rifando y siento que tú entrarías bien en este tema, pues, yo te voy a invitar porque voy a dejar, o sea, no hay ningún ego. Cuando te batía no fue con ego, ¿no? De, no, ¿por qué no rifas? Fue porque realmente él estaba en otro trip, ¿no? Y en ese momento, pues, no tenía esa sensibilidad quizá para esa canción. Y eventualmente él fue el que me invitó a hacer música. Hicimos muy buenas migas a tal grado de que le funcionó muy bien la rola que sacamos, se llama 8493, ¿no? Fue el primer sencillo. No teníamos pensado hacer un disco, pero lo subimos y en un mes ya tenía como 200 mil plays, ¿no? Entonces fue como de, ah, no, pues sí, jala, compadre. Y le dije, oye, ¿qué opinas de que en vez de que hagamos otra rola, que hagamos un material, un disco juntos? Y me dijo, arre, pues, jalo. Y ya me lancé a Aguascalientes un rato y así. Y acá. Se llama Doble Dragón. Doble Dragón. Es el disco, lo acabamos de tourear. A lo mejor esa persona que comentó fue al evento del tour. ¿Qué es tourear? Perdón, pero yo soy muy doña. Es, este, hacer, pues, tour, un evento. Ah, ir a de tour. Ajá, ir de tour a diferentes lugares de la república. Y fuiste, es que en mis tiempos se decía de gira, perdón. De gira, sí, sí. Fuiste de gira. Estamos bien agringados, ¿verdad? De gira. Tú estás bien, yo no tanto. Bueno, entonces andaban toureando. ¿Y a dónde fuiste? ¿Qué ciudad te presentaste? ¿En qué espacios? ¿Son festivales? Sí. ¿Son en un salón, jardín? ¿Cómo es? Tuvimos, en este tour tuvimos seis fechas o siete, no me acuerdo ya. Fuimos a Guadalajara, fuimos a Vallarta, fuimos a Ciudad de México, fuimos a Puebla, vinimos a San Luis, fuimos a Aguascalientes y se me está olvidando uno. León, pero en León no se armó. Sí, tuvimos que cancelar esa fecha, ¿no? Pero todas las demás que se hicieron son normalmente en foros, ¿no? En Aguascalientes, afortunadamente, tuvimos invitación por parte de Mike Díaz a la feria de San Marcos. Entonces cantamos ese día, cantó un otro artista que se llama... Ay, se me olvidó. Es un argentino, pero pues en Argentina ahorita está muy el mainstream, ¿no? Allá están todos los que están pegándole así mundial. Entonces vino este chavo a cantar aquí, no me acuerdo cómo se llama, malamente. Me acuerdo que el día siguiente de que cantamos nosotros... Ajá. Al día siguiente cantó Black Eyed Peas, creo. Guau. Bizarrap. O sea, ¿cuál fue el año? Sí, sí, sí. Sí fue, ah, ok, qué padre. La feria de San Marcos. Es mi primera vez yendo a la feria de San Marcos a cotorrear. Bueno, ¿cantaron en el de Las Estrellas? ¿O en dónde fue su evento? Exacto. Es que hay varios foros, pero es el segundo más grande, porque está el más grande que es el que está por la carpa y todo ese rollo, y hay uno que está como al aire libre, no sabría cómo decirlo, pero no sé cuál era el foro, pero sí era muy grande el escenario. Bueno, ellos tocaron en el otro, en el más grande. Ah, en el grande. O sea, a lo que voy yo es que era la primera vez que yo estaba en un evento que tenía una magnitud tal que tenían artistas. Que artistas así, ajá. Yo quería ir a ver a Bizarrap. No, no pude ir. A ver, mira, le tomas a tu café para que no se siga enfriando. Déjame leer más. Nos llama también SpotTR o SpotTR, no sé. Saludos, Fish Eye. Saludos, Panas. Luis Tiempo dice, cuéntanos sobre lo que viene. Saludos desde la Ciudad de México. Bueno, de Cú Torres ya mencioné, también nos escribió. Alguien de Chicago, nada más que ya perdí aquí el... Órale, de Chicago. Carmen Calo. Ya lo perdí, pero bueno, tú sí lo tienes, ¿verdad? Octavio Pineda dice, saludos al P de parte de Aritmétrica. Ah, ok. Aritmétrica es un blog de hip hop. Así como ustedes, por ejemplo, tienen este programa y tienen sus plataformas, también hay muchos blogs y revistas digitales de hip hop, ¿no? Ellos se han portado bien chido conmigo, he hecho publicidad también con ellos sobre mis sencillos. Entonces, qué chido que anden ahí, bros, a huevo. Bueno, yo me quiero regresar un poquito a lo que estabas comentando, por ejemplo, ahorita la primer canción que escribiste. Ah, ok. Sí. ¿Cómo... Bueno, tú sientes que han evolucionado las letras de tus canciones? Sí, demasiado. Sí. ¿En qué sentido? Eh, antes, eh, cuando empecé a hacer música, ya ven, previo a la entrevista les, les platiqué, ¿no? Un poco de, de lo de mi situación familiar, ¿no? Entonces, yo estaba, estaba muy enojado con la vida en el momento porque también fue un desfogue, ¿no? Lo descubrí por una tarea que podía hacer música. Pero entrenaba americano, me salí porque estaba deprimido, me metí a box. Yo pensé que algo físico era lo que me iba a alivianar, ¿no? Y, no, tampoco el box. Entonces, me, me salí de ahí, me empecé a tomar la música más en serio y fue donde empecé a sentir más alivio. Pero sí, mis letras eran muy, muy enojado, ¿no? Siempre estaba muy enojado, rapeaba hasta con una voz de pocos amigos, no, no tan chida. Este, y no sé, eventualmente se liberó la presión y empecé a notar, pues, que había muchísimas más cosas de qué hablar, aparte de solo estar molesto y estar agüitado, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a notar una evolución. Cuando empecé a tocar otros géneros, empecé a hacer house, empecé a hacer, este, pues, escribí reggaetones, pero nunca los saqué. Escribí R&B, este, empecé a involucrar con otros géneros y eso hace que tus letras, pues, a fin de cuentas, vayan evolucionando, ¿no? O sea, siempre, el chiste siempre a hacer una versión mejor de ti todos los días. Es lo mismo con la escritura para mí. O sea, tus letras, ¿tú las relacionabas mucho con lo que estabas viviendo en ese momento emocionalmente, tal vez? Sí, sí, yo estaba muy molesto con todo el mundo porque, pues, imagínate, me quedé sin papá, ¿no? A los 15 años. Este, entonces, pues, sí estaba así como de, ah, maldito mundo y todo es culpa de Felipe Calderón y todo es culpa de no sé quién y siempre echar culpas, ¿no? Es lo más común que haces cuando estás molesto. Ya eventualmente, pues, crecí, empecé a recibir información muy chida de personas que hacían meditación y todo este rollo y entendí que realmente no hay que echar culpas de nada, sino que uno mismo es el que hace su propia creación, ¿no? Todo este rollo. Y ahí fue cuando ya me dejé de pelear con el mundo. Mucha gente todavía quiere rolas como las de antes, así enojado y todo, pero, pues, ya no, ya no vibra conmigo, ¿no? Ya no está tan presente. Nos comentabas que, bueno, lamentablemente está, pues, es una tragedia para cualquiera, ¿no? Perder a tu papá a los 15 años o a la edad que sea. Sí. Pero más en esas tristes y lamentables circunstancias, te impacta. ¿Le dedicaste alguna canción? Sí. ¿Escribiste algo especial? ¿Sirvió de algo? A lo mejor de catarsis y apretizaje, no sé. Muchísimo. ¿Cómo se llama la canción? Hice una canción hace mucho que se llama Olvídalo, que es una colaboración con otro rapero de México que se llama Farus Fit. Y esta canción habla, yo le dije a este bro de que, bro, ocupo que tú hables desde la perspectiva del hijo de un asesino y yo voy a hablar de la perspectiva del hijo de alguien asesinado. ¿Quién asesinado? Entonces estuvo bien chido. Simulamos hasta una parte, así como una conversación en prisión de este güey con su papá, ¿no? Que le está diciendo prácticamente que está decepcionado de él por haberse enterado que terminó con la vida de alguien más, ¿no? Y pues yo hablo de mi perspectiva de, pues tirándole ahora sí que todos los poderes feos a esa persona, ¿no? Pero terminando la letra con, pues casi casi de que, carnal, pues ya pasó un rato, pues te disculpo. Yo no sé qué pasaba en tu vida que hiciste eso, pero pues me pasaste a molar, ¿no? Hice después otra canción ya más emocional, menos enojada, que se llama Si me faltas. Esta canción la hice hace como tres años o cuatro y hasta ahorita es creo que mi canción número dos de las que escucha la gente actualmente, ¿no? Tiene ya como un millón y medio. Antes de que se me olvide, ¿dónde te pueden escuchar? ¿Dónde está tu música? ¿En qué plataformas? ¿Dónde te buscan? ¿Estás en todas las redes? En todos lados, pandilla. En iTunes, Apple Music, Spotify, YouTube, todos los lados donde hay música, nomás el chiste es que escriban el nombre para que les salga. Deletréalo. Ah, P-H-Y-Z-H-E-Y-E. Y si no, ya están en, ahí están ya en nuestras redes también, ahí está ya etiquetado para que lo sigan. Sí, pandilla. ¿Cómo se llama la canción que lo explica? Se llama Si me faltas. Ah, la canción que explica mi nombre se llama Fish Eye, literal con F, así, Fish. Ajá, como tu nombre y ahí explicas un poco el origen. Ahí, de que A-Y. ¿Y la de Si me faltas, a ver? La de Si me faltas, pues te digo, o sea, gracias a Dios, es una canción que a pesar de no ser un hit comercial, en cuestión de ritmos y todo este rollo, pues es una de las rolas más escuchadas en mi catálogo. y incluso la he cantado varias veces aquí, pues lloro, ¿no? A veces me da la lloriquera y he visto banda que incluso llora conmigo, ¿no? O sea, hay un momento muy emotivo con esa rola y yo realmente la hice para mi papá, ¿no? Y la gente la adopta. Yo ya quiero llorar, no más de oírla. Siempre me dicen así, de que bro, es que a mí también me pasó algo así, de que falleció mi mamá, falleció mi papá, falleció mi abuelo. Y como, pues no sé, es una rola que habla sobre alguien que ya no está, pues como que se la apropian, ¿no? Y pues sí pegó. Ni tiene video. Ni tiene video y aún así pegó. ¿No tiene video? No. Bueno, ¿qué artistas te inspiran? Me inspiran mucho mis amigos, o sea, mis colegas de cerca, o sea, mis compas de prismática, ahora que los volví a cotorrear. Me inspiran mucho, pues digo, escucho mucho rap también en inglés. Entonces, mis raperos favoritos son Mac Miller, son Kendrick Lamar y otro que se llama J. Cole, ¿no? Me gusta mucho cómo hablan en las canciones. Lo hacen en inglés, pero pues me gusta mucho. Y yo creo que ellos son parte de mi inspiración en cuanto a todo lo artístico y bizarro que se me ocurre. En cuanto a lo bizarro puede ser a lo mejor Tyler o Isaac Rocky, no sé si los conocen, ¿no? No, eso sí, no. ¿No tanto? Sí. No, al segundo que mencionaste, sí, por mis hijos, pero bueno, a ver, lo bizarro, ¿qué papel juega? Danos un ejemplo. Por ejemplo. ¿Y por qué recurrir a lo bizarro? Porque lo bizarro, bueno, yo dije bizarro, a lo mejor es abstracto, ¿no? La palabra. O, sí, o subjetivo. Por ejemplo, digamos, está esa sombrilla y en vez de que la rola se llame lluvia, pues no sé, se llama... Así, sombrilla. Bajo la sombra o no sé, o sea, algo diferente, ¿no? El chiste es que esto bizarro o abstracto siempre es como agarrar el concepto más alejado a lo que está ahí como visible. ¿Como lo más evidente? Ándale. No. Como elegir agarrar lo menos evidente y darle un sentido tal que cada que digan esa palabra, pues te imagines lo que es menos evidente, ¿no? ¿Qué tanto...? Perdón, no siempre lo hago porque pues a veces lo puedes llegar a forzar, ¿no? Y es como, oye, sí, ya no tiene nada que ver con estar en la playa o cosas, no sé. Ya se fue muy lejos. El chiste siempre es encontrar una justificación entre los dos conceptos que quieras utilizar y a eso me refiero, ¿no? Con lo bizarro o abstracto. La manera en la que transmitir la portada o el video, la presentación en vivo, los visuales, todo siempre juega un papel muy importante aparte de la letra que tú hagas. ¿Qué tanto se apoya en San Luis Potosí y en general en México a la música urbana? Mucho. ¿Sí? ¿Sí hay apoyos? O sea, al principio la neta no había apoyo. Cuando yo empecé a hacer esto no sentía que hubiera mucho apoyo, ¿no? Convocatorias como la que fuimos de Prismatic eran muy pocas y por eso fuimos, ¿no? Pero sí era muy, muy poquito y desde que el rap mexicano empezó a posicionarse en los primeros lugares de conciertos, de streaming y todo esto, siento que fue cuando empezaron a voltear a ver más a todos nosotros y dejar de vernos como rateros o como delincuentes, ¿no? Porque pasaba mucho. O sea, sí, a mí ahorita me ven en la calle y a veces me pasa que la gente se cambia de lado o se va volteando y volteando y yo así como de, bro, él te va a robar. O sea, no. ¿De veras? Sí, a veces sucede. O sea, es un prejuicio que sigue existiendo hasta el día de hoy. Menos. Pero en cuanto al apoyo, la neta sí ha habido mucho más, sobre todo también de plataformas musicales. Por ejemplo, en el medio que yo me desenvuelvo, ahorita en Disqueras, en, pues sí, Disqueras, Warner y todo este cotorreo, últimamente han estado apoyando a muchos chavos, ¿no? Ahorita se acaban de ir unos compas, son más chicos que yo, pero pues traen acá la ilusión al 100%, ¿no? Se los acaban de llevar a México un manager, este, pues que es chido también y les firmó contratos como a cuatro o cinco de esos artistas de aquí de San Luis Potosí que tienen 20, 22 años. Chiquillos. Este, ya están firmados con Universal o con Warner. Entonces, ese tipo de apoyos, la verdad no había antes. Digo, no es gratis. Ese apoyo ahorita lo hay porque saben que ahí hay dinero, ¿no? Porque es una mina para ellos, es negocio a fin de cuentas. Antes no lo veían como negocio, entonces no había apoyo. Pero sí, sí hay mucho apoyo, del público también hay mucho apoyo, lo confirmé ahora con el tour. Yo nunca me esperaba tener por lo menos 200 personas en un lugar como por default, ¿no? Y es lo que empezó a pasar acá con el tour. Y dije yo de que, órale, pues que chido, o sea, de rapear en mi cuarto, de empezar a hacer esto por una tarea, ahorita sí, como que pues sí, ¿no? Sí, sí, ha habido, ha habido, ha habido progreso tanto de uno como del alrededor. Yo lo veo positivo, sí. Me olvidó lo que iba a preguntar. Ah, yo tengo muchas notas de pura, mientras te recuperas tu, tu idea. Ustedes también pregunten, bros. Ah, sí, este, ya no pude yo actualizar acá, pero bueno, ahorita lo, lo actualizamos. Estamos platicando con Fish Eye, es un rapero potosino por adopción, pero creo que, que acá, ah, bueno, ver, porque, bueno, no nació acá, nació en Ciudad Madero, Tamaulipas, pero prácticamente su, después de todo su periplo nacional, vino a aterrizar su trayectoria, su nacimiento musical, digamos, acá en San Luis Potosí. ¿Ya te acordaste? Sí, ya. Que, ¿cómo apoyas tú a estos artistas emergentes? Ok. ¿Qué son los artistas? Pues no sé, fíjate, desde que llegué, como que quise reconectarme con la escena de aquí, ¿no? Y empecé a conocer a estos chavos, ¿no? A los Malians. Ahorita ya se hicieron muchos más grupos nuevos, ¿no? Que no conozco al 100%, pero fresquito, no sé, o sea, hay muchos, ¿no? Entonces, el empezarme a juntar con ellos, yo siento que también hizo que ellos vieran que había que hacer las cosas más pro, ¿no? Porque yo traía ya ese chip. Ya venía de fuera y según yo venía acá, de que no, pues es que hay que hacer las cosas más acá, hay que hacer un previos preparativos de estos, si van a sacar una rola hay que hacer una estrategia de lanzamiento, etc. Con otras ideas. Ajá, como yo siento que, digo, aparte de que porque estaban más chavos, pues no tenían mucho de esto en cuenta, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado que me explicaran. Yo siempre he tenido ese dicho como en la cabeza y no soy el único, ¿no? Siempre nos hubiera gustado que alguien nos explicara las cosas como nosotros pues lo hacemos con otras personas, ¿no? Entonces, creo que esa fue mi manera de, pues, de echarle la mano a la banda y ni siquiera fue como me lo pidieran, o sea, solo fue como de que bros ocupan hacer videos. O sea, si no hacen videos, van a ser uno más que sigue sacando canciones, ¿no? Échenle, métanle unos pesos a los videos, tienen que hacer esto, ¿no? Ok, va, y empezaron a hacer videos. Oigan, y ya hicieron el pitch, ¿qué es eso? No, pues, pitcheas información a las plataformas digitales para que se enteren de qué es tu rola y la pueden meter a playlist. Ah, no manches, no sabía eso. Ahí va. Entonces, fue como ir compartiendo esta información que yo tardé muchísimo tiempo en aprender, ¿no? En descubrir. Y en descubrir, ajá. Y también no eran funciones que estuvieran disponibles en los tiempos donde yo empecé. Entonces, el hecho de compartirlo, pues, mínimo ya abre una puerta, ¿no? Después me asocié con este carnal del Nerd Estudio, se llama Jorge, es un compa que estuvo conmigo desde la prepa y puso su estudio aquí y, pues, empecé a ir a trabajar con él, me asocié con él y, pues, ahí hago citas, ¿no?, para grabar. Entonces, digo, no sé si, sí, sí cuenta como apoyo, porque, pues, también, digo, de ahí también vivo yo, ¿no? Es mi trabajo. Pero apoyo en cuestión de coachings. A veces llegan personas que quieren empezar a hacer música y es como de, ok, bro, a ver, ¿qué es lo que tienes? Y ya me empiezan a leer su letra, me la enseñan cómo la tienen escrita y ya es de que, ok, bro, hay que ponerle un orden a esto, ¿no? Hay que ir separando los versos porque, pues, en cada verso tienes que hablar de algo, ¿no? Porque si en cuatro líneas dices la misma cosa no tiene sentido. Entonces, tienes que darle una historia a lo que estás platicando o a lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, hay que hacer esto. Hay que hacer, este, varias partes de una canción. O sea, todo lo que yo sabía, pues, se los iba explicando en el coaching, ¿no? Que es prácticamente, pues, eso, un coacheo para que puedan saber cómo se hacen las cosas. Y así, hasta de grabación, de interpretación, todo esto, ¿no? Y, pues, de contactos también. Yo creo que también, pues, muchos contactos que son de fuera, de Monterrey, de Ciudad de México y así. Muchos los he compartido con mis compas de aquí de San Luis Potosí. No me dejaran mentir, bros. Y, pues, sí, yo creo que ese ha sido mi aporte, ¿no? Hacia la cultura del hip hop aquí en San Luis Potosí. Más lo indirecto, ¿no? Lo que yo no controlo, cómo reacciona la gente a mi música. A veces hay personas que te dicen cosas que ni tú te imaginas, ¿no? De que, carnal, estaba a punto de hacer una pendejada, una tontería. Es Facebook, ¿no? Ah, bueno. Bueno, y escuché tu canción esta y, la neta, me calmé y entendí que no tenía que estar aguitado o esto y lo otro, ¿no? Entonces, esos son impactos colaterales, digamos, de la música. Y eso, a fin de cuentas, es un gran hito que, aunque no lo quieras poner, lo estás poniendo. Por eso hay que fijarse muy bien lo que estás diciendo. Lo que dices, sí. Porque va a influir en alguna persona. Sí, porque imagínate, no es lo mismo que te diga alguien eso a que te digan, Sí, bro, por eso robé un Oxxo, porque la vida no vale nada y, ¿sabes? Porque tu canción dice que la vida no vale nada. Entonces, es como, ¿qué prefieres que te digan? ¿O qué prefieres? ¿Cuál prefieres que sea tu impacto cultural? ¿Positivo o negativo? Sí. Entonces, también tienen ustedes una responsabilidad social en la letra de las canciones. Ajá. Todos somos libres de hacer lo que queramos, sin embargo, ahí es donde juega la moral. Y asumes como esa parte de responsabilidad. Sí. ¿Qué prefieriste? Sí, muchos artistas, por ejemplo, Don Omar, ¿no? No sé si... Sí, sí, claro. La neta, no, soy su seguidor. Soy su seguidor de cuando acá, ¿no? Estaba en sus tiempos... De antes, sí, bueno, yo también, ¿no? Ahorita creo que ya ni saca canciones. Empezó a sacar de nuevo. Tuvo un problema legal ahí con la música, ¿no? Este, pero... Pero lo que voy es cuando Don Omar, por ejemplo, tuvo hijas y ¿qué pasó con su reggaetón? O sea, él hacía reggaetón de que sí, pégate y vámonos y no le digas que sí a tu novio y vente conmigo. ¿Sabes todo eso? Entonces, cuando él empezó a tener hijas, tuvo ese conflicto y lo dice en entrevistas. Dice, yo ya no puedo cantar esas canciones porque ¿qué van a decir mis hijas, no? O ya están ahí pero las escuchan y no quiero que las oigan porque pues digo esto y al final de cuentas estoy denigrando. La mujer es consciente porque el reggaetón de antes era... Digo, para empezar, la cultura de Puerto Rico es muy diferente a la de aquí, ¿no? Allá no lo ven como que las denigran. Allá lo ven como que es cotorreo. Aquí sí lo... Aquí ya quieren cancelar todo siempre. Pero entonces eso fue lo que pasó, ¿no? Como de que... Pero recientemente, porque antes no pasaba tanto. Porque si escuchas las canciones de antes hasta están como más... Sí, Molotov. ...explícitas que las de ahorita. Sí. A eso voy. O sea, en la actualidad quieren cancelar todo hasta lo de antes, ¿no? Es como bro, ¿no te has dado cuenta que Disney nos ha estado mintiendo todo el tiempo? Y siempre hay referencias sexuales. Y quieres cancelar a este grupo de música que solo dijo que hay que salir de fiesta. Y el contexto es distinto. O sea, tú me lo dijiste. Café Tacuba, Molotov, las canciones de hace 25 años. Sí. Era un contexto distinto. Que han tenido que cambiar las letras, por supuesto, para adaptarse a lo que ahora hay. Pero no se vale, porque es como la ley. No aplica. O sea, si tú... De retroactivo. Ajá, sí, sí. Digo, no es el mejor ejemplo. Pero si no está penado por la ley robar bancos, tú robas un banco y el año que viene ponen una ley que prohíbe que... Que ya los preman. O sea, no pueden arrestarte por algo que saben que hiciste el año pasado porque no era en tu momento. Es lo mismo, yo creo, con la cancelación. Pero no sé por qué. ¿Por qué es una cinta? Mira, aquí hay un comentario que me gustó mucho. Dice Diego Iván Hernández, salúdame Fish Eye, fan desde Morrillo, de cuando rapeabas en el Carmen. Ah, qué chido. ¿Rapeabas en el Carmen? Sí. ¿Cómo era? Bueno, mandale un saludo, es cierto. Diego Iván Hernández. Diego Iván Hernández, saludos, bro. Me imagino que nos topamos por ahí, ya sabes, aquí andamos. Ángelo Cazarreal, Fish Eye es un maestro, arriba Pfizer. Es que así me dicen de cura. Debu Favometric, Sofresh, también te manda saludos. Bueno, entonces... Saludos para todos, bros. A ver, nos comentaron que había una especie de... Hubo recientemente algo con la Cineteca, cuéntanos. Ajá. ¿Qué fue? ¿Qué hubo? Ah, la Cineteca. Ajá, inauguraron una liga de freestyle que justamente me gustaría ver que le dieran continuidad. ¿Cineteca? No, no es la Cineteca, eh. Bueno, no va a Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura son los responsables de darle continuidad. No me odien, los quiero, pero pues, ¿qué onda? Los morros quieren apoyo. Estuvieron soñados en el evento, ¿sabes? No hay ligas de freestyle. Las ligas de freestyle, igual para los que no saben... Para los que no sabemos, explícanos. Las ligas de freestyle son estas organizaciones de personas que hacen eventos sobre la improvisación, ¿no? Como lo hace Red Bull, como lo hacen distintas marcas, ¿no? Y hacen torneos donde, pues, normalmente se están insultando, pero a veces lo hacen de una manera muy ingeniosa, ¿no? Ese es el atractivo de la improvisación. El en cinco segundos conectar una línea que tenga que ver con... ¿Siempre es un enfrentamiento, digo, simulado o de mentiritas, pues, pero siempre es un enfrentamiento? En los torneos siempre es un enfrentamiento porque alguien tiene que ganar y para que alguien gane tiene que haber una disputa, ¿no? Exacto. Cuando son cypheres, los cypheres es, digamos, estamos nosotros tres y yo me evento unas rimas, no precisamente atacando a nadie. Me evento unas rimas y luego, ¿y le paso el micrófono a la de al lado? Entonces tú te empiezas a aventar otras rimas. Y luego tú te aventas otra y luego regresa el círculo y así ya. Ahí no es necesariamente un enfrentamiento. Es un ejercicio de improvisación, solamente estás entreteniendo. Pero en el freestyle sí es un uno a uno, ¿verdad? Es un cara a cara, digamos. Ajá, en los torneos. Entonces, estas ligas de freestyle existen en varias partes de México y justamente aquí decidieron crear, en Secretaría de Cultura, una liga de freestyle que se llama PFK, que es Potosí Freestyle Kings, ¿no? Sí, sí. Vieron esta liga, fui a cantar ahí. Los chavos se aventaron como tres eliminatorias durante dos semanas previas a la final. Y ya, pues ese de la Cineteca fue la final de la liga. ¿Y quién ganó? Ganó un chavo que no es de San Luis. Vinieron dos chavos de fuera, creo que de, ay, no me acuerdo dónde eran, de Crétaro o algo, no me acuerdo. Pero sí ganó uno de ellos y dije, ¿qué onda, bros? No, que Potosí Freestyle. Pero está bien, o sea, eso quiere decir que no fue vendido. Pues es talento, ¿no? Finalmente. Ajá, exacto. Ellos vinieron a jugársela y pues fue ejemplo machín también para la demás gente. ¿Y qué les daban? ¿Les ayudaban a producir algo? Ay, no me acuerdo si el primer... ¿Cuál era el premio? El primer lugar creo que les dieron como 10 mil pesos o algo así. O sea, les dieron una suma, pues que es algo fuerte, ¿no? Como para un torneo. Que yo considero que está chido porque pues con 10 mil bolas, pues prácticamente puedes comprar tu primer set para grabarte tú mismo. Y pues a lo mejor invertirlo en algo. O sea, 10 mil pesos te sirven para invertirlo en algo, por pequeño que sea. ¿No? O sea, que también ya se van luego, luego. O sea, sí, si vives solo, pues se te van en renta y comida y ya, se acabaron los 10 mil pesos. ¿Tú vives solo? Yo ahorita estoy con mi jefa y mi carnala, desde que regresé aquí a San Luis Potosí. Y ahí voy a estar un ratito. Tú nos estaban comentando que hiciste una especie de convivencia en la que sumaste pues a tus fans y que acabaste haciendo una especie como de una canción ahí comunitaria. Sí. Cuéntanos un poco cuándo fue, cómo fue. Ok, esta canción se llama Tu Calor y está allá en internet y la pueden escuchar. Y es una rola que la gente escribió conmigo. Era un meet and greet prácticamente. Organicé algunos juegos ahí como de unos dardos y la gente se ganaba playeras, mercancía. Por ejemplo, como este cotorreo que traigo aquí. Ay, esto es parte de mi mercancía, ¿no? Como llaveritos. Ahí trae mis redes sociales y todo el rollo. Entonces se ganaban... Con un QR. No, no, por eso te lo recogemos, te lo voy a volar. No, no, todo bien, pero ¿por qué no esté ahí? Este, se ganaban cosas así, ¿no? Durante la convivencia. Rapeé algunas canciones y la dinámica era al final del evento hacer una canción con todos para que vieran cómo es el proceso. Entonces me llevé el estudio ahí al negocio de mi compa Alsaiz, que es el 808, un estudio de tatuajes privado. Y en el patio pusimos las bocinas de los monitores, puse un micrófono y ya. Ya tenía unos beats seleccionados y les dije a la banda, ok, ¿qué beat les gusta más? Les puse como cinco diferentes beats. No, ¿qué es este? Ok, vamos a darle a este. Primero, ¿qué hay que hacer? Fue como un tutorial de cómo hacer rolas. Hay que poner el tempo de la rola, pam, vámonos para acá. Ok, ahora, la rola como que ocupa que tenga un intro. ¿Qué se les ocurre de intro? ¿De qué quieren hablar? No, pues de amor. Ok, va, vamos a hablar de amor. Y ya empezamos a sacar un intro, ¿no? Desde que te vine... Y ahí empezó a salir, ¿no? Y les decía, ok, de estas líneas que tenemos, ¿qué se les ocurre? ¿Qué otra cosa? ¿A dónde quieren que vaya esto? Entonces la misma gente era la que me decía de qué querían que se tratara la rola. Y eventualmente así terminamos escribiendo el verso, el coro. Y creo que no nos alcanzó el tiempo. Y todavía el día siguiente volvimos a hacer la dinámica del Meet and Greet. Volvió a ir gente. Diferente y fueron también de los mismos. Y terminamos la canción ese día. De escribirla y componerla, ¿no? Ya después me aventé la chamba de grabar. ¿Un mismo día? En un mismo día hicimos con la gente la canción. ¿Y fue complicado producirla? No, de hecho fue sencillo porque yo tenía ya muchas ganas de hacer esto, ¿no? Y pues no sé, siento que se me da mucho hablar con grupos grandes de personas. Entonces fue como, ok, quien levante la voz, alce la mano o diga algo, la persona que quiera aportar a esto, ¿no? Entonces pues también ellos, era como darle su lugar, que ellos también aportaran y dijeran de que, oh, no manches. O sea, hay una rola donde yo dije esta frase, ¿no? Y pues así, pues estuvo muy chido. No lo he vuelto a hacer porque pues sí es, pues sí es un embrollo, ¿no? Pero, pero sí estuvo muy... Pero estuvo padre la experiencia. Estuvo muy chido, sí. ¿Y ahorita en qué proyectos estás trabajando? Cuéntanos un poquito del proyecto Hype Life. Ok, mira, la bandita de Hype Life es, este, empezamos a trabajar juntos el año antepasado. A finales hicimos un concierto en Container Park, ¿no? Yo, digo, yo tenía un, tengo todavía, pero no tocamos mucho seguido. Un ensamble de músicos, ¿no? Somos como 10 músicos en total. Hice un concierto, lo hicimos en Container y tuvo muy buena respuesta. Y me dijeron, este Saez e Isra, ¿no? Que son de los que, pues como cabezas de ahí. Me dijeron, oye, pero pues como ves, nosotros somos un equipo, tú eres un artista. Nosotros ocupamos un artista, tú ocupas un equipo. Entonces, ¿qué rollo? Nos asociamos, empezamos a trabajar juntos, generamos contenido, hicimos videos, hicimos viajes, hicimos conciertos en México. Empezamos a trabajar muy de la mano. Eventualmente, Hype Life empezó a convertirse más en una, en un equipo de logística. Ya no era tanto como que mi equipo de fish, ¿no? Entonces, pues ahorita Hype Life está trabajando mucho en Container. Están trabajando con Dios Coyote, que es una marca mezcal, igual de los miembros de Hype Life, de uno de ellos. Y están haciendo eventos de otros géneros también. Están trayendo artistas ahí al Container. Acaban de abrir una barra que se llama Aguas Arriba por Hype Life. Bueno, están por abrirla, para que caigan, es allá por la entrada a pozos. La gente está bien a gusto. Y ahí van, o sea, ahí van los carnales. Entonces, cualquier cosa que se ocupe de logística de este lado, más en grande, porque nos acostumbramos a trabajar profesional, pues es con ellos, ¿no? De que, oigan, bros, tengo ganas de hacer un evento aquí. ¿Qué rollo? No, pues sí, te ayudamos y ya me pueden ayudar a organizar el evento. Y ya yo libero un poco de carga de trabajo, ¿no? Ya no tengo que estar haciéndolo yo todo. En septiembre tienes un estreno, ¿no? Así es, sí. Cuéntanos un poco sobre eso. En septiembre, ahora sí, truchas, todos los que querían. Es a ver, nadie. No, sí, si hay muchos es más, déjame te digo, porque si no... Sí, tenemos comentarios nuevos. Dice que si habrá colaboración con la West Gold, saludos Fisha y eres el mejor. Que te preguntemos sobre el álbum Viaje a las Estrellas, está bien perro. Alejandro Antiveros te manda saludos. Había aquí uno de Trujillo, Jorge Trujillo, que decía que eres el mejor rapero. Mira, Jorge Trujillo es un bro que ha estado desde el principio en este rollo y ha ido a todos mis eventos. Y la neta se la rifa, siempre me apoya, se sabe todas las rolas y siempre estás ahí. Gracias, carnal. Alejandro Antiveros, saludos, bro. Este carnal tiene una marca de ropa allá en Monterrey que se llama Hoss. Ellos por algún tiempo también tuvimos algún arreglo y siempre me daban ropa cuando tenía eventos o así. Y pues eso me ayudaba a verme con ropa nueva cuando tenía ocasiones especiales. Entonces, muchas gracias, carnal. ¿Me la daban prestado o...? No, 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 sí. ¿Patrocinada? Ah, qué padre. A veces iba a la tienda y el carnal, agarra lo que te guste, ¿no? Y agarraba dos, tres playeras o gorras o así, ¿no? Es como uno de los sueños de todos los raperos que empiezan, ¿no? Que empezar a tener como vínculos con marcas y pues siempre ha sido local, ¿no? Ahora, sobre lo del primero de septiembre, tú me preguntaste, ¿no? También sobre qué era lo que se venía nuevo. Es este rollo. Bueno, prácticamente hace unos meses pues me enamoré de alguien y pues esa persona como que no estaba en el momento. Sí, qué bonito, pero ya después no. Como que no estaba en el momento correcto, no fue el timing y pues obviamente yo terminé ahí herido, ¿no? Me imagino que ella también a su manera, pero no sé. Así es el amor y así es la vida. A mí me pegó gacho, ¿no? Entonces yo empecé a escribir canciones cuando empecé a salir con ella y en cuestión de dos meses yo creo ya tenía nueve rolas, ¿no? Bueno, te dejó un buen saldo, creatividad. ¿A qué costo? Pero ¿a qué costo? Bueno, pero igual se le saca provecho. Ahí tenemos a Shakira. Claro, sí. O sea, parte de este negocio fuera del amor al arte, amigos, parte de este negocio es monetizar tus emociones, ¿no? Entonces, pues de ahí me agarré. Digo, prácticamente preparé todo este material para sacarlo en lote. Es un disco, yo le llamo un disco, ¿no? Pero es un proyecto, se llama 11-11. El primer sencillo se llama Louva, que es como de amor. Lou, pero Louva, no sé por qué, me gustó la palabra. Y he estado experimentando mucho con inteligencia artificial. ¿Qué estás haciendo con la inteligencia artificial? Hice la portada, hice... pues todos los visualizers y todo esto que va a salir como visual. ¿Qué son los visualizers? Los visualizers es lo que sale en YouTube cuando tú pones la canción, que no nada más sale la portada ahí, sino que sale a lo mejor la letra o un contador de tiempo o algo. Entonces, todo esto lo estoy haciendo obviamente con un equipo de trabajo que hace las cosas en físico, pero no sé, si tengo unas fotos, las meto en la inteligencia artificial. Como no puedo ir a la luna, pues puedo ponerle que, ok, yo quiero estar sentado en la luna con ropa de tal color y estos colores alrededor, minimalista, fotorrealista, pum. Y ya, pones una foto tuya y te crea un personaje con las indicaciones que tú hiciste. Y ya en eso nada más modifico yo la cara, ¿no? Porque tengo que ponerle una cara mía, porque crea un personaje que no existe. Esto bien padre. Ajá, y te ahorra mucho tiempo, mucho capital, tomen nota a todos los que hacen esto porque es el momento de aprovechar esto, yo creo, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, pero fuera de todo eso de la inteligencia artificial, pues el proyecto debe tener un alma, ¿no? Que en este caso, pues fueron todas mis emociones que puse ahí en esta canción. Esta primera rola es enamorado totalmente, se llama Loba, sale el primero de septiembre, ya hay link de Presave, está en mis redes sociales para que lo vayan a hacer si quieren. Y pues va, el video es muy sencillo, voy a estar nada más rapeando la canción, va teniendo subtítulos y así, ¿no? Lo hicimos estéticamente acorde a la portada. ¿También entras al arte de las portadas, etcétera? Sí, de hecho también trabajo como diseñador gráfico, hago portadas para otros artistas, no sé, he hecho portadas para los que están aquí, a lo mejor sí los conocen, para Farus Fit. La portada de Socios, la de Gerard con el Santa Fe, esa la hice yo, la de... También tienes una canción que das gracias, ¿no? A los raperos originales o algo así, ¿cómo se llama la canción? Pues más que raperos originales, hacia la banda que ha estado cercana conmigo. Raperos mexicanos. Ah, colegas que están aquí conmigo, se llama Gracias justamente, esa portada también la hice yo. No, casi todas mis portadas. Tengo entendido que es de Monterrey, pero pues aquí, o sea, aquí vivió mucho tiempo, entonces él puede decir que es de los dos lados, la neta. ¿Cómo tú? Sí. Que eres de San Luis y de Ciudad Madero, Tamar, Monterrey, Puebla, etcétera. Oye Fishay, pues se nos está acabando el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a toda la gente que está comentando en nuestro Facebook. El Empanizado, que es un hombre muy creativo, me gustó ese nickname como usuario de Facebook. Dice, saludos Fishay, eres el mejor. Y bueno, ya que te preguntáramos mejor del álbum Viaje a las Estrellas, que está bien perro. Y Uriel Pérez, que también se quedó ahí pendiente porque está pidiendo que platiques de la colaboración con la West Gold. ¿Qué es la West Gold? Ah, ok, mira, la West Gold es un grupo que está muy fuerte aquí en México. Es de un género que se llama G-Funk. Es igual rap, ¿no? Pero ellos, este, es como la música de Snoop Dogg. Lo más cercano a Snoop Dogg que hay en nuestro país es de ellos, de West Gold, ¿no? Son unos carnales que tengo mucho aprecio, mucho respeto. Bueno, nunca he hecho un tema con ellos juntos, he hecho temas con ellos por separado. Pero sí, no estaría mal, si quieren un fit con la West Gold, pues se los doy, o sea, no pasa nada. Puedo ir. ¿Tu indumentaria, tu look, tiene algún significado, tus trencitas, tus tatuajes? ¿A ti te sientes a gusto? Me gusta, sí. ¿Nada más allá complicado, interpretaciones o así? Sí, algunos tatuajes sí son muy pensados. ¿Tienen algún simbolismo? Algunos, algunos solamente son de... ¿Estéticamente bonitos? Ah, de que, ah, me gusta, quiero eso, ¿no? De este mono me lo dibujó una amiga y le dije, oye, tatúamelo, ¿no? Porque es tatuadora. Le dije, házmelo, pues está chido, ¿no? Me gustan los ojos, tengo muchos ojos tatuados. Este, como que todo va por ahí, por ese sentido. Y pues la ropa siempre me va a poner lo que la gente me regale, lo que me guste, lo que me compre. Sí, como que me gusta mucho el estilo del Oversize, como más grande de lo que debería. Yo debería ser como talla M o algo así, o L, no sé. Siempre uso 2XL. Por último, ¿con qué artistas te gustaría colaborar? ¿Colaborar de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Pues en general. ¿En general? ¿No te gustaría de qué? Ay, no. Pues obviamente, obviamente con los primeros, con los raperos favoritos, ¿no? Este, los que les mencioné antes, Mac Miller ya no se puede porque pues ya falleció. Con Kendrick y J. Cole me gustaría, me gustaría, hay un grupo que se llama Red Gang. Hay un rapero español que se llama Juaninaca. Y no sé, no tengo muy en la cabeza todo el rollo, pero me gustaría también mucho con grupos que no son de mi género, ¿no? Me gustaría con Grupo Frontera, me gustaría con, este, pues un Bad Bunny. O sea, no sé, siempre, pues colaboraciones con banda top, eso me encantaría, sí, sin duda. Pues yo no lo vería tan lejano, la verdad. No puedo. Pues gracias, tío. Eh, creo que, ay, perdón. Solamente hay que ver Bad Bunny hace, ¿qué? ¿Tres años que vino? No era tan famoso. O sea, ¿cuándo Bad Bunny ahorita vendría aquí a San Luis? Sí, y justamente impulsó al Kea y a mucha banda. O sea, la escena argentina, como que este bro es el que le dio la luz. Obviamente ellos tienen su mérito, pero sí, o sea, en Argentina era igual que aquí en México, no había un mainstream. Y de repente este güey hizo una rola con alguien de Argentina y pum, todos los de Argentina, pa, 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 y están mundiales ahorita. O sea, pero fue así. Sí, es muy rápido eso. También, por ejemplo, Peso Pluma, que hace poquito visitó San Luis, y yo creo que al siguiente mes fue cuando... Sí. Eh, top uno en Spotify, vino en marzo, Peso Pluma. Vino con Richard O'Mara o alguien así, ¿no? Con el Belicón, tú. Ajá. Ajá, sí. Era, bueno, pues varios así. Era como abridor de esta banda. ¿Telonero? Ajá. Y de repente, así, al mes siguiente, pum. Al mes siguiente, primero. Rola número uno en todo el mundo. Me levanto un baño y luego me... ¿Qué opinas? A ver, eso me gustaría saber. ¿Qué opinas de los corridos tumbados? Están bien chidos. Y de ese género. Están chidos. Obviamente, el mensaje, pues, es Belicón, ¿no? Y no es del agrado de todos. Y, pues, es violencia, a fin de cuentas, lo que se comparte ahí. Pero, pues, es parte de... O sea, ellos viven así. Entonces, pues, yo creo que es bien válido. Y es alguien... Bueno, no, no es alguien. Es un todo que está poniendo a México también en el mapa, sin necesidad de estas colaboraciones con gente top, ¿no? O sea, obviamente, él tuvo una estrategia de marketing increíble y, pues, muchos conectes, mucho dinero y muchos featurings con artistas muy pesados, ¿no? Pero hasta la fecha, o sea, tú has visto... ¿Qué es featuring, perdón? Colaboraciones. Digamos, Peso Pluma se posicionó en el número uno sin tener que colaborar con Drake o con Bad Bunny, que eran los dueños de estas listas. De hecho, la canción que le pegó, pues... O sea, fue también de un artista no tan reconocido. Ajá. Ándale, un chavo de Querétaro, incluso es el de la bebé, ¿no? Quiere que le ponga... No volvemos. ¡Ah, ya se la sabe! Pero sí, por ejemplo, esa canción es con alguien que no es conocido y se fue. O sea, esa rola se fue. Y a fin de cuentas está bien chido porque es banda mexicana yéndose al top sin tener que recurrir a extranjeros. Porque realmente el mainstream y la mayoría de todo lo... del negocio musical está en otro país. Y en México nos ven así como... Como... Nos ven feito. Y ahorita con los corridos tumbados, ahorita todos quieren ser mexicanos. Entonces eso se me hace bien chido. O sea, yo sí aprecio que los corridos tumbados han hecho que la gente voltee a ver a México. Les pongan en el mapa de la industria musical, ¿no? Sí, no solo los beneficia a ellos, beneficia a todos los que estamos involucrados en este rollo. De alguna manera. Lo puedes ver como un obstáculo también, pero pues prefiero verlo como algo positivo porque pues es banda que ya abrió una puerta que no está abierta. Ojalá algún día me toque a mí abrir una de esas puertas, pero pues ¿por qué no aprovechar algo si ya está ahí? Ficha, y te deseamos mucho éxito. Sabemos que lo vas a tener y gracias por haber estado con nosotros. Tienes aquí una pregunta. Ah, ok, ok. Adelante. ¿Quieren saber si tienes algunas sudaderas parches a la venta? ¿Sudaderas? Oh, sí, Ellen. Ahí le ando leyendo. Sí, ahí hay mercancía. Tengo, voy a hacer un evento aquí próximamente en octubre, yo creo. ¿Nos invitas, no? Sí. ¿Nos arrobas ahí para estar presentes? Claro, sí, sí, sí. Bueno, muy bien. También, este, si quieres mercancía, bro, tírame un mensaje por el Instagram o el Facebook, si quieres, donde quieras, y nos casi siempre entrego aquí en TX o en el centro, este, ahí tengo cosas, bro, ahí nos cotorreamos a los que quieran, y en la mayoría siempre llevo más mercancía y a un mejor precio en los eventos, es para que vayan a los eventos y ahí mismo se arman. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algo más que guste agregar? A ustedes, pues síganlas, este, la neta, bien rifadas, y pues nada, gracias por la invitación, la verdad, todo bien, bien a gusto. Muchas gracias. Mónica, ya nos vamos. No, pues igual, muchas gracias a la gente que se conectó, y pues, este, por ahí en los días próximos va a estar la entrevista en YouTube, para quien no la pudo ver, igual pues se va a quedar ahí en Facebook, por si alguien después la quiere compartir o ver de nuevo, y bueno, ya saben que aquí estamos cada viernes. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente gracias a Fisha, y gracias a Kimberly, porque nos ha estado aguantando y apoyando aquí, gracias Kimberly, aquí desde la parroquia Morales. Ahora sí, ya nos vamos, soy Lidia Juache, pásenla bien, hasta la próxima.